Entre Jerez, en familia. Esta todo preparado para que sea un becheo con la calidad que siempre nos ha costumbrado. Y una carretera que hemos asumido el compromiso de siempre darle el mantenimiento. Para que haya una circulación cómoda de parte de los agentes de Mosca y de otras regiones que se movilizan en esta zona. El día de hoy estamos aplicando 18 metros cúbidos de aguanto caliente. Una inversión de más de 100 mil pesos para cubrir esta parte de San Vito. Y como evidentemente informarles que el Ayuntamiento de Mosca sigue culminando algunas obras que ya están listas para inauguración. Esta semana vamos a inaugurar ya en el Rincón de los Jiménez. Tanto lo que es la capilla, lo que es el club y parte de la cancha. La semana siguiente vamos a inaugurar la cancha de la comunidad de Jaoba. Y seguimos trabajando en una cantidad de obras que hemos mencionado en los últimos días. En lo que es la parte urbana y la parte rural de nuestro municipio de Mosca. Entre Jerez en familia. ¡Suscríbete al canal!